Muchas gracias, Presidente. Esta tarde creo que vamos a hacer justicia con el sector de salud. Este proyecto de decreto que fue aprobado por esta Asamblea Legislativa fue un proyecto que fue discutido incluso con el colegio médico. Este servidor incluso estuvo sentado con el colegio médico para discutir este proyecto tan importante para todo el sector de salud. Y me dio muchísima satisfacción, por supuesto, en dar la iniciativa a este proyecto. ¿Qué contempla este proyecto? Contempla que todos los médicos, enfermeras, personal administrativo, y de limpieza pueda, en primer lugar, estar capacitado para poder atender la pandemia del COVID-19. También contempla que todo este personal de salud tenga acceso a equipos de protección adecuados. contempla, además, que si hay parejas de trabajadores en el sector salud y tienen hijos menores de edad, que uno de ellos se quede en su casa. Esto es justo. Si falleciera, por contagio, un trabajador del sector salud, se le dé una pensión vitalicia de acuerdo al último salario que ha tenido este trabajador. Y contempla, además, que para aquellas madres solteras se les pueda dar un incentivo de un 20% por todo este esfuerzo que están haciendo los médicos, las enfermeras, el personal administrativo y los de limpieza. Entonces, yo creo que esta tarde vamos a hacer justicia. Vamos a sobrepasar este veto. Que, por cierto, nos dice una de las razones por las que se dice que se ha vetado es porque dice que no hay fondos. Que se puede perder el equilibrio presupuestario. Yo le quiero recordar al pueblo salvadoreño y a este pleno que tengo aquí el informe de las modificaciones presupuestarias del Fondo General de la Nación. Este es el informe del Ministro de Hacienda. Por nada más y nada menos que 488.7 millones de dólares de parte o por acuerdos del órgano ejecutivo. ¿Cuánto dije? 488.7 millones de dólares. Hombre, que me digan que decir que no hay que no hay fondos ahorita para esta parte para atender al personal médico para atender al personal de salud. Pero además de eso, estos son los acuerdos por acuerdos ejecutivos. También ha habido modificaciones del presupuesto por 46 millones aprobadas mediante decreto legislativo. Uno de ellos fue el famoso del Yeica por 42 millones y otro por otro préstamo también de por 4 millones del mismo Yeica. Entonces, fondos hay. Aquí lo que necesitamos es que exista voluntad y que exista reconocimiento ante este sector que está poniendo en riesgo su vida. Que está atendiendo a los salvadoreños. Necesitamos que se sientan satisfechos de verdad de atender a los salvadoreños. que tengan este incentivo. Que puedan proteger a sus niños. De eso se trata justamente. De que ellas madres solteras tengan también ese incentivo porque están arriesgando definitivamente y dejar incluso a sus hijos ahí. Así que, Presidente y colegas diputados, esperamos poder superar este veto esta tarde porque creemos que es importante aprobar sobrepasar este veto y que allá justamente al final les pueda llegar este beneficio al sector salud, a los trabajadores del sector salud. Muchas gracias, Presidente y colegas diputados. Diputado Emilio Correa tiene